¿Qué fue eso? Y lo hice yo solo, así que... ¿Para qué necesitaba la ayuda? La ayuda, básicamente, es para vos, porque por si querés, no sé, contestar las mismas preguntas que yo, en los comentarios. Así que sí, te doy la bienvenida al tag de High School Die It's Me, creado por mí, pero respondido por mí también. ¡Qué idiota! Bueno, comencemos. Conocido gracias a... A ver, acá no me acuerdo exactamente la fecha, pero te puedo decir que fue en el 2015, que me apareció en Recomendados de YouTube un video en donde Issei tenía el Boosted Gear, que ahí hacía los toques y el Dress Breaker. Y sí, ¿qué edad tenía? 17 años, más o menos. Y dije, ¡oh, qué técnica maravillosa! Necesito ver más de esa serie. Y no fue hasta el año siguiente, no, 2015, dije, ¿no? Entonces hasta el 2017 que no vi esa serie. Personaje femenino favorito, Zenobia. Sí, no solo por su pelo azul, sino porque maneja la espada bien y porque tiene una X en su nombre. ¡Qué básico que soy! Personaje masculino favorito, diría Azazel. Sí, iba a decir Issei hace un momento, pero después me elegí a Azazel porque es el que más me hizo reír. También Issei, pero ese es más gracioso porque... No me acuerdo por qué, pero era por algo muy interesante, que no me acuerdo. ¿Para dónde miras? Acá tenemos temporadas. Temporada favorita, Hero. Y temporada menos favorita, Born. Sí, en realidad en la escala sería Hero, DSD, New y Born, por último. Digo menos favorita, no dije que no me gustó para nada. O sea, hubo cosas que no me gustaron, pero no dije que no me gustó del todo. Sepamos diferenciar. Momento favorito. Este creo que es de Born directamente. O sea, estamos mal. Digo que no me gusta y me gusta al final una escena de esas. La escena en donde Issei se transforma en Super Dragon Shin. Dragon Shin, sí. ¿No te acordás? Cuando dice Diodora y explota todo a la mismísima verba. Y mi escena favorita, el final de High School DSD. Desde que Issei llega a la boda de Dias hasta que termina. ¿Cómo se llama? Era un grifo. Sí, era un grifo. No de las canillas, sino un grifo. El grifo. Opening favorito. Acá lo tengo anotado. Trip of Innocent of D. De Larval Stage Planning. Sí. Y el ending favorito sería Motenai Kuseni. De Tapimuru. Y es medio... Acá lo tengo medio raro porque es muy poético. Digamos que me gusta el primer opening de la primera temporada. Y mi ending favorito sería el último... No, el último no. El ending de la cuarta temporada. O sea, extensión total. Es medio poético. Y no está armado para nada. Bando al que te uniría. Yo diría que me uniría a los demonios. No por nada en específico, claro. No, no... Personaje favorito de cada bando. Acá estamos hablando de los tres bandos. Que serían los demonios, los ángeles y los datenshi. Los ángeles caídos. Empecemos. De los demonios, acá diría Díaz Gremory. Iba a decir Issei. Pero Issei es mitad dragón, mitad demonio. Pero... Díaz es una dragona... No, dragona no. Una... Sí. Bueno, pero eso fue otra cosa. Una fumada mística. Es una demonio completo. Además de una familia muy... Ángeles. Acá no tenemos mucho para elegir. Realmente tenía al arcángel Michael. Iba a decir al arcángel Gabriel, pero me quedo por otra cosa. Y a Irina Giodo, siendo esta última. La que elijo. Y por último, los datenshi. Los ángeles caídos. Yohane. No, pará. Me equivoqué de franquicia. A Zazel nuevamente. Digo nuevamente porque lo elegí como masculino favorito. Porque es muy gracioso. El hijo de su... Acá iba a elegir a Akeno. Pero Akeno es mitad demonio. Mitad ángel. No, ángel caído. Sí. O sea, pero es mitad mitad. No es completamente. Que sea, la dejé afuera de todo. Sacrificio a Doraig a cambio de poder. Iba a decir el brazo derecho o el brazo izquierdo. No, el derecho iba a decir. Pero después me acordé que no me iba a poder rascar muy suavemente la espalda. Y dije, bueno, el ojo derecho. ¿Por qué el ojo derecho? Para ver. Mirá de dragón, ¿viste? Cuando hace así y ve de lejos. Bueno, a cambio de poder. O sea, mucho no le puedo dar. Animación. Antes o ahora. Realmente me gusta el brillo de una. Y las físicas de otra. Por nostalgia diría una. Y por similitud a la obra original diría otra. Algo que cambiaría. El fanservice. O sea, los disminuiría. Para aumentarlo más. No, mentira. Eso no. Lo que cambiaría sería directamente a los fans. El odio irracional e inmaduro a la última temporada. A la animación sería. A los dibujos. No animación. A los dibujos directamente. Que si sigue. Van a seguir con esta animación. Y lo van a volver a ver. Y se van a volver a quejar. Eso es lo nuevo. Es lo nuevo y hay que aceptarlo. Mercancía 10D indiana. Diría todos los del 1 al 11 de los manga. Los manga no de la novela ligera. Sino del manga que están ahí atrás. Se nota el logo chiquitito. Y el cuadro ese. Si bien no es mercancía oficial. Lo mandé a hacer yo. Esa imagen capaz que la habrás visto en algún lugar. De la familia Gremory. Poder favorito. Acá diría. No sé. El Forbidden Valor View. También conocido como el mal de ojo. Que detiene al mundo. De Gasper. Si. Acá iba a decir los rayos de Akeno. Pero dije poder favorito. No dije poderes favoritos. No dije personaje con poderes re piolas. Pero no. Mejor elegir a Valor. El Forbidden Valor View. Así detenés el tiempo. Y tú dormís en la cinta. No funciona así el detener el tiempo. Pero. Yo supongo que puedo cambiar. Las reglas. A mi favor. ¿Por qué miro para allá? De todas las espadas. ¿Cuál elegiría? Fácil. La Scalón. No solo por ser la mata dragones. Sino porque fue el regalo del arcángel Michael. Como un signo de paz. Entre las tres pasiones. Es re poderosa. Iba a decir la Durandar. No sé cómo era. La espada azul de Zenobia. Pero esta es. Es más épica. Básicamente. Me gusta cómo lo llama. Ahí se dice. Ascalón. Y ahí Blade. Y sale todo de rechazo. Estúpido que soy. Ahora que lo piensas. Y finalizamos con algunas palabras para DST. Bueno. No sé qué decir. Realmente. Algunos actualmente diría que es sobrevalorada la serie. Algunos otros dirían que son inflavaloradas. Básicamente por la mercancía que puede llegar a salir. Pero. Seamos sinceros. Nadie puede tener uno de estos en sus casas. Yo no lo puedo tener. Por ejemplo. Porque no lo quiero tener. Tuve la oportunidad de comprarlo. Pero. Quise un Kokun. Que está por ahí. No lo puedo apuntar bien. Este Kokun. El Kokun. No descarto no poder tener una Dakimakura. No. Mentira. Dakimakura no. Esas cosas no me gustan. Dije Dakimakura. No era eso. No descarto tener una figura de Zenobia en algún futuro. O tener una espada. ¿Para qué? Así que nada más. Te voy dejando las preguntas abajo. Bueno. Las preguntas no. Cada una de las cosas que respondí. Para que vos puedas responder en los comentarios. O hacer un video en tu canal. Si te place. Yo. Lo hago. Para que cualquiera lo pueda hacer. No nomino a nadie. Debería de nominar a alguien. Pero no conozco a nadie. Porque. Porque yo nomás miro por. Por eso digo. Sensuro Chon. Así que nada más. Sensu Kusashin. Yozoro. Cara. No. ¿Qué diré? No. Así no sería. Sería. Nos vemos. Datenji. Kiram. No sé cómo hacer esto. 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 Gracias.